Así que, muy amables por invitarnos. Estaba dando la información reciente, el cambio este, ¿no? Para sacar los certificados antecedentes y todo lo demás. Y pensaba, Mario Hernández, ¿tendrá cambio de domicilio ya o sigue teniendo domicilio en Hachal? No, y voy cada año por los antecedentes porque toda la parte de permiso para minería nos lleva a hacer ese trámite todos los años. Pero no, no, yo sigo viviendo acá. Acá, obviamente, mi nacionalidad Hachalera no la voy a cambiar. Ah, no, no la cambia, eso no. Pero sí, tengo domicilio acá en San Juan. Si bien estoy viajando, bueno, yo trabajo para Yamana también. Yamana tiene proyectos de exploración acá en San Juan también. Así que tengo que cumplir roles en varias provincias. Pero hoy con un acento especial trabajando más en Catamarca, ¿no? Eso me llevó a viajar en la semana a Catamarca. Pero bueno, de los siete días trato de estar tres o cuatro aquí. Claro, teniendo. Bueno, anduvo precisamente este fin de San Juan por Catamarca, ¿no? Anduve la última semana, me vine el jueves, el jueves santo. Y bueno, estamos ahí con un proyecto que se llama el Proyecto Mara, la integración de mineral lumbrera y agua rica, para hacer de una mina que está en proceso de cierre un proyecto nuevo, hacer una integración y buscar unir, digamos, el uso de infraestructura, extender el uso de infraestructura de mineral lumbrera del tiempo con el mineral de agua rica. Los dos son depósitos de... Han sido, al caso de Lumbrera, fue un depósito de pórfido de cobre. Agua rica también es un pórfido de cobre. Así que la idea es juntar las dos establecimientos industriales, uno que produzca mineral a través de su cantera y el otro que lo procese, porque están a 30 kilómetros de distancia. Así que es posible una integración y va a ser lo que va a venir en el futuro con una planta metalúrgica como puede ser, no sé, Pascualama o Veladero, de que se pueda empezar a poner mineral de otros depósitos. Me parece que eso da la perspectiva de una reutilización de infraestructura, lo que disminuye la huella ambiental también. Así que, en el fondo, a medida que los proyectos van madurando, empiezan a aparecer estas oportunidades de reutilización de infraestructura. Así que el caso de Mara es un caso de esos. Es un caso. Bueno, ya vamos a profundizar más sobre ese tema, ¿no? Pero lo convocamos para hablar de esta presentación que ya se oficializó, se hizo, declaración de pacto ambiental de José María, un proyecto que todo el mundo, el que conoce, el que está en el ambiente, el que conoce el sector minero, dice, va a ser muy, pero muy importante para la provincia de San Juan. Y usted es representante de ese sector, conoce a fondo cuál es la situación. ¿Por qué se dice que es tan importante José María aquí en San Juan? Bueno, es importante porque en el momento que comience a construirse va a ser una gran oportunidad para muchos trabajadores de la construcción. Y es una inversión que va a estar por encima de los 4.000 millones de dólares. Es una de las inversiones más importantes que está recibiendo el país, yo diría hasta en los dos o tres últimos años. Creo que es una buena oportunidad para San Juan de volver, digamos, a la etapa de construcción de proyectos, desarrollo de proyectos. Creo que en términos de lo que significa para los trabajadores, para los compañeros de la construcción primero y después en producción con la gente de Aboma, es una gran oportunidad por la cantidad de gente que va a trabajar y por los años que significa la construcción de un proyecto de esta escala. Así que desde ese punto de vista me parece que hay una enorme oportunidad en términos laborales. Obviamente que eso viene acarreado, viene de la mano también de la producción de empresas de bienes y servicios. Así que creo que para esos dos sectores, tanto para los trabajadores como para las empresas contratistas, un proyecto de estas características de este tamaño es significativo en términos de reactivación después de haber pasado un periodo bastante duro de COVID y que aún no sabemos exactamente cuándo realmente lo pasamos del todo, pero esta oportunidad sin duda que no solamente es muy importante para San Juan, que nadie puede negar que lo es, sino es también importante para la nación. La nación va a... ¿Por qué es importante para la nación? ¿Por qué es importante? Porque creo que San Juan está ayudando mucho a la recuperación de la confianza en Argentina, especialmente en el mundo minero. Recordemos que no hace mucho salió el índice Fraser, donde San Juan, que está en la provincia número uno del país, que está mejor posicionada en términos de confianza. Esto es una evaluación, una encuesta que se hace a los CEOs de las empresas del mundo. San Juan ya está por encima de Chile y de Perú en términos de confianza para las inversiones. No es un dato menor y creo que marca este camino que se ha ido construyendo y que lo hemos ido construyendo entre todos, obviamente, con una buena gestión en las tres patas que tiene esta mesa, ¿no? El gobierno, la comunidad y la empresa. Entonces, si eso se articula bien y se maneja bien, y me parece que es el gran desafío que tiene José María de generar esta articulación positiva con la construcción del proyecto, me parece que es un proyecto que le va a aportar mucho a San Juan. No solamente en términos de trabajadores, mano de obra calificada, los trabajadores directos, indirectos, la población económicamente activa, que va a estar relacionada a este proyecto, sino lo que va a significar en términos de recaudación tributaria, en términos de lo que significa un proyecto que va a dar aportes muy importantes. Recordemos que el precio del cobre tiene la tendencia a subir y es un proyecto que a la vez tiene oro y que a la vez tiene plata. Que, en este caso, el oro y la plata son subproductos, pero la cantidad que implica para la producción de estos casi 20 años que tienen planificados, me parece que le da a San Juan y lo pone San Juan, lo pondría San Juan como la primera provincia exportadora, minera exportadora, también de las provincias más importantes en términos de exportación total, comparada con provincias que pueden estar exportando granos, por ejemplo, o carnes. Así que creo que San Juan va encaminada a ser una provincia con un gran desarrollo, con grandes inversiones, pero que tenemos que ser muy cautelosos, bajar un poco las expectativas. Este proceso no es que mañana comience a contribuirse, necesita todo un proceso de permisos sectoriales, de ingeniería, de revisión de ingeniería de detalle. Quienes hemos vivido este proceso, y nosotros lo vivimos específicamente aquí en San Juan, con Hualcamayo y en Santa Cruz con Cerro Moro, entendemos que es un proceso donde hay que poner paños fríos, digamos, a los plazos, en el sentido de que uno necesita hacer muchas obras, que esas obras se tienen que ir haciendo de manera solapada o en el mismo tiempo, muchas veces, entonces hay una gran demanda de bienes y servicios. Entonces, imaginemos lo que puede ser darle de comer a 4.000 personas en altura, ¿no? Claro. San Juan ha vivido este proceso con Pascualama, que fue como la mina más grande, o la planta metalúrgica más grande que se construyó, una de las más grandes del país. Creo que hay una experiencia, hay un valor social ya creado por otros proyectos, y me parece que eso lo pone en San Juan en una perspectiva diferente, de aprovechar mejor esta gran oportunidad. Recién hablaba del aspecto económico, los aportes que genera para la provincia, para la nación. Hay un tema ahí con el tema de las retenciones, ¿no? Las aportaciones. ¿Cómo se visualiza eso? ¿Se puede mejorar? ¿Se está trabajando en ese sentido? Digo, para que esto sea más rentable todavía para la provincia y el país. Bueno, nosotros hemos hecho algunas modelaciones, algunos análisis de sensibilidad. ¿Cuánto significan las retenciones, aumentar la retención, y cuánto significa estirar la producción, o generar una producción sostenida en el tiempo? Evidentemente, cuando la carga tributaria total aumenta, uno tiene que reformular la mina, y por ahí hay mineral que, salvo que el precio suba o sea muy bueno, se restringe la cantidad de mineral. Y esto es una recesión. Evidentemente hay impuestos que son recesivos. La retención de las exportaciones lo es, porque nos hace cambiar la ley de corte. ¿Qué es la ley de corte? La cantidad de mineral, la cantidad de metal que tiene ese mineral para mandarlo a la planta. Ahora, si yo lo lleno de impuestos, y yo voy a tener que achicar la cantidad de mineral para mandar el mineral que es más rico, porque es lo único que me va a dar un balance positivo, en términos de que el proyecto no me dé pérdidas, que me dé ganancias. Creo que todo está metido en este negocio. En cualquier negocio uno va a trabajar por las ganancias. Y también es bueno este momento para desmitificar esto de que la minería se lleva a todo, porque en realidad, con este nivel de retenciones que se está hablando, que todavía no están determinadas, bueno, José María podría llegar a tributar hasta el 58% de las ventas. Es decir, tiene una carga impositiva muy grande. ¿Por qué? Porque el país ya tiene una carga impositiva. El gobierno dice, bueno, pero suben los metales, yo puedo recaudar más. Bueno, pero si suben los metales, de por sí se recauda más, porque los impuestos están cargados todos suelen a la producción. De manera que si uno produce y vende más, va a pagar más impuestos, va a recaudar más. Me parece que hay que discutir mucho el tema de las retenciones. ¿Qué tan recesivas son en términos de cómo afectan los depósitos minerales? Esta es una pelea histórica, ¿no? Desde que aparecieron las retenciones de las exportaciones. Lo que nosotros estamos diciendo es tratemos de respetar la ley de inversiones mineras, que establece que a partir del momento de la presentación de la factibilidad, esa carga total debe ser respetada. De hecho, a mí cuando me preguntan qué es lo que tendría que hacer el país para que la inversión minera venga, es justamente respetar las leyes que existen. La ley de inversiones mineras es una de esas. No me da ninguna exención. Lo que me da es mantener la tributación fija por 30 años en el momento de presentación de la factibilidad. Si yo presento un proyecto que me da el 55% de tributación total, en el momento de la presentación de la factibilidad, eso dice la ley de inversiones mineras, yo debo respetar eso. Y me parece que el gran desafío que tiene la Argentina para generar confianza es mantener las reglas claras, las reglas estables. Y me parece que es un poco la pelea nuestra de cada día. ¿Cuánto es el porcentaje de retenciones actualmente? Bueno, se está hablando actualmente del 4,5%. Lo que nosotros proponemos es, como son proyectos tan grandes, son niveles de inversiones tan grandes, esa cantidad de dinero que hay que devolverla, digamos, lo que significa el costo de la construcción, más el costo de todo lo que costó la exploración, esa exploración que se hizo hace 20, 25 años, que parece que no participara en este negocio, pero hay que considerarla que los proyectos llevan mucho tiempo, hasta que llegan a este momento, como José María, de recuperar esa inversión, esa inversión que los accionistas pusieron y que sostuvieron durante muchos años para que el proyecto fuera exitoso. Bueno, hay que pensar en ese periodo de repago para que no se extienda tanto, porque si ese periodo de repago, que es devolver los créditos, digamos, con el dinero que hay que construir, más el dinero con el que se exploró, me parece que se extiende mucho el plazo, y eso nos da como un riesgo financiero más alto. ¿En esto está determinado el porcentaje? ¿Se disierne, por ejemplo, lo que aporta el cobre, la plata, el oro? ¿Hay diferencia en ese sentido? Hay diferencia, de hecho, cuando termina el gobierno Mauricio Macri, había dejado las retenciones para el oro, oro y plata, ¿no? Porque si el lingote tiene más de 3% de oro, es un lingote de oro. Puede tener 96% de plata, pero se computa como oro. Las retenciones quedaron al 12% y después el gobierno de Alberto Fernández ajustó un poco más a la realidad, un poco a lo que se venía planteando y es establecerlas en 8%. 8%. El oro tributa el 8% de retenciones. Otros minerales, como podría ser la plata u otros metales, o incluso el cobre, tienen actualmente una retención del 4,5%. se está planteando la posibilidad de nivelarlas con el precio del oro. Y son dos procesos industriales diferentes, son dos minerías diferentes, se parecen un poco por la escala, pero hay muchas diferencias, digamos. Entonces creo que, y esa es la razón por la cual, bueno, la soja tiene un porcentaje de retención, el trigo tiene otro porcentaje, es decir, cada materia prima tiene su particularidad, su naturaleza, su forma de yacer en las rocas y su manera de procesarlo. Entonces, evidentemente, generar, incluso generar un concentrado de cobre, es un enorme agregado de valor que se da acá en la provincia. Siempre se habla de que se le puede dar más valor agregado, bueno, todo lo que se exporta es el 100% valor agregado, porque si no, yo estaría pagando con camionadas de roca y que me digan cuál es el valor. Entonces creo que aquí hay, se da en la Argentina un gran valor agregado y ese valor agregado es proporcional a quienes los que participan, los trabajadores directos, los indirectos, las empresas contratistas. Entonces, esto afecta mucho al costo y ese costo afecta también a la ley de corte, es decir, yo no puedo achicar la mina porque tengo una gran cantidad de impuestos. Me parece que hay que pensar más en el futuro y hay que pensar que se puede aprovechar todo el mineral que hay en un lugar, porque hay que hacer una gran inversión en infraestructura para que eso sea posible. Mario, en ese sentido, hablábamos al comienzo, ¿no? Lo que va a generar como mano de obra y todo lo demás, se está hablando de actualmente cerca de 10.000, creo que son los que están involucrados en la minería. Con esto, se podría incluso hasta llegar a superar el porcentaje más alto que fue cuando estuvo a pleno veladero, ¿puede ser? Es posible, se está pensando en por lo menos 4.000 trabajadores directos en la construcción y 2.000 trabajadores indirectos directos en la producción, 4.000 directos en la construcción, 4.000 directos en la producción, pero recordemos que también hay trabajadores indirectos y que siempre esa relación de cuántos trabajadores indirectos tengo a cuántos trabajadores directos tengo, en general, es de 3 a 1. es decir, por cada 2.000 trabajadores que yo voy a tener en la producción, voy a necesitar por lo menos 6.000 trabajadores que me den soporte. Entonces, esos son más o menos 8.000 puestos de trabajo y una población económicamente activa de 7 a 1, es decir, por cada 2.000 trabajadores directos, yo voy a tener unos 14.000 trabajadores que no están 100% metidos en la minería, pero que su actividad económica está relacionada a la minería. Entonces, creo que sumando todos estos valores, sí, dan números que son muy importantes. Por ahí la gente dice, no, ¿por qué se dice que la minería trabaja tanta gente y a lo mejor no sé, en la mina hay 1.000 o 2.000 trabajadores? Bueno, por esa razón, hay que darle soporte a esos trabajadores que también, en términos de servicios, comidas, asistencia de salud, elementos de protección personal, equipamiento, es decir, hay un montón, montón de ítems muy importantes que, bueno, la cantidad de empresas proveedoras que necesitan un proyecto de estas características, seguramente van a dar encima de las 300 empresas, es decir, ¿cómo cada empresa no va a tener por lo menos 50 trabajadores? Y en ese sentido, ¿es verdad que va a ser tanta la demanda que por allí se agote la local y haya que recurrir a otras provincias, a otros lugares? Y lo que pasa que estamos muy... Ojalá fuera así, ¿no? Bueno, pero estamos muy escasos de mano de obra profesional, de hecho, es muy difícil conseguir geólogos, es muy difícil conseguir géneros de mina, Santa Cruz nos está, gracias a Dios, ¿no? Nos está llevando 500 trabajadores entre profesionales y técnicos de San Juan a trabajar allá, creo que se podría recuperar esa mano de obra, pero sería la manta corta, ¿no? Cubrirme con algo y descubrir lo otro, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer una gran apuesta, hay que hacer una gran apuesta en términos educativos, hay que redoblar la apuesta hacia las carreras técnicas, estas carreras que vamos a necesitar en el futuro, porque estamos hablando de José María, también tenemos que hablar que se viene Pachón en el futuro, ojalá no se solapen las dos construcciones, pero puede pasar, ¿no? No digo que se tiene que demorar un proyecto para que se haga el otro, sino que puede suceder que las dos etapas de construcción se solapen, eso va a significar que muchos trabajadores tengan la posibilidad de estar en los dos lados, digamos, entonces creo que hay que hay que apostar a la educación, por eso desde la Cámara Minera estamos haciendo esta apuesta en términos educativos para Calingasta, Calingasta es el departamento que tiene más proyectos de cobre en este momento, así que creo que esa oferta educativa que hoy tiene Ejacha, la iglesia, a la cual se sumó Calingasta me parece que hay que apostar más, hay que ir más a esos lugares porque la producción, la riqueza, el bienestar de los sanjuaninos viene de estos departamentos, es justo que haya una cierta equidad social en términos educativos para estos departamentos, es decir, a mí me gustaría que los ingenieros de mina, los ingenieros civiles o los geólogos o todo el plantel profesional que participe en la producción sea del lugar, de hecho con Hualcamayo hicimos toda una recuperación de jóvenes profesionales para que volvieran a Hachar, lo que era el sueño de todos los Hachar, era volver a trabajar a Hachar y eso sucedió, creo que hay que apostar mucho a la educación, la mayor riqueza que podemos generar con esta oportunidad es justamente a tener una mejor educación en todos los niveles, en el nivel técnico, en el nivel universitario y en todas las disciplinas que lleva la minería relacionada, ¿no? Hablamos de minería siempre pensamos que solamente son geólogos y ingenieros de mina, hay ingenieros civiles, hay ingenieros eléctricos, hay ingenieros en tecnologías de la información, hay gente dentro de la gastronomía, el control de calidad de la gastronomía, la gestión ambiental, ingenieros, licenciados en gestión ambiental, hay un montón de rubros, la seguridad, higiene y seguridad que también son dos rubros muy solicitados y que nos cuesta mucho conseguir gente, entonces creo que hay que apostar a todos esos rubros porque son esos los rubros que van a crecer, son niveles salariales muy buenos y son esos los que tiene que captar la provincia de San Juan. No tenemos mucho tiempo, Mario, nos gustaría seguir conversando mucho más, quedan muchos temas pendientes, pero quería consultarle ante la presentación de la DIA, bueno, se habían hecho algunas observaciones de carácter hídrico, geológico, son cuestiones salvables, digo, rápidamente, no... Absolutamente, absolutamente, si nosotros vemos la cantidad de agua que puede utilizar José María con la cantidad de trabajadores, con la cantidad de riqueza que le produce a San Juan, con la cantidad de gente que participa, el valor social que genera, son realmente valores incomparables, ¿no? A lo mejor es el agua equivalente a regar, no sé, 500 hectáreas, bueno, con 500 hectáreas no vamos a tener 2.000 trabajadores durante 20 o 30 años. Claro. Con todo lo que significa en términos de generación de riqueza para la provincia también, lo que nosotros planteamos es la Cámara, es decir, bueno, analicemos qué vamos a hacer con esos recursos que genera la minería para la provincia para ver de qué manera nosotros podemos apalancar al sistema productivo que sí o sí está necesitando de tecnificación, de mejora en los sistemas de riego y esa es una inversión muy grande que muchas veces el Estado por sí solo no lo puede hacer y creo que la gran oportunidad a la llegada de estos fondos es que tengan un destino para apalancar el crecimiento de otras actividades productivas y también buscar en términos de industrialización que podemos ya empezar a apuntar hacia la industrialización. Yo hace mucho tiempo que vengo escuchando de la pulpadora de la pulpadora de Hachal hace mucho tiempo que vengo escuchando iniciativas que se iban a hacer con dinero de regalía y que todavía no pasa nada me parece que ahí hay que buscar de alguna manera de hacer más eficientes esos procesos si bien son dinero del Estado y no es potestad de la compañía decidir sobre su dinero del Estado la regalía es una compensación que se le paga al Estado y el Estado lo destruye a los municipios así que pero como ciudadanos como parte interesada parte de la comunidad de estos lugares está bueno que se dé una discusión más amplia y que vayamos viendo hacia que otros sectores productivos podemos darle valor mejor crecimiento industrializar apostar más yo soy un convencido de que esta etapa minera viene acompañado viene de la mano de mayor generación renovable porque es absolutamente necesaria es parte de la huella positiva de la electromovilidad que viene de la mano del cobre y del litio pero también en términos de generación de energía las empresas hacen enormes hemos hecho enormes inversiones y se van a hacer enormes inversiones en términos de líneas eléctricas eso nos pone en un plano de regionalización de la generación fotovoltaica para San Juan porque el recurso que es más valioso y el que tenemos especialmente en zonas altas y que creo que hay que apostar a eso me parece que hay que buscar las otras aristas positivas que tiene la minería en términos de desarrollo social si señor y eso nos va a convocar nuevamente más adelante Mario porque hay tanto para hablar de esto simplemente hemos querido hacer una introducción así que lo vamos a comprometer para una nueva visita bueno con mucho gusto para mí es un placer perdón por lo tan extenso y uno trata de decir tantas cosas en poco tiempo eso así son los medios pero yo estoy disponible para cuando lo podamos coordinar seguir charlando hay muchos aspectos muy interesantes que se vienen con esta nueva minería con el inicio de la era del cobre todo lo que pasa lo que pasa en minería lo conoce Mario Hernández por eso lo hemos convocado especialmente lo relacionado con la cámara minera así que vamos a seguir hablando de este y muchos temas más vamos a tener otros invitados del sector lo vamos anticipando también a la gente porque es como lo dice Mario un tema realmente relevante el de la explotación minera en San Juan así que muchas gracias por lo que pasa por favor muchas gracias por el espacio y siempre a disposición cuente conmigo siempre bueno muchas gracias Mario Hernández presidente de la cámara minera de San Juan contándonos todo lo que pasa en minería después de la pausa le seguimos contando qué más pasa en San Juan en el mundo aquí en Sonda TV chau